hoy 25 de marzo celebramos la anunciación de la concepción del señor hoy es 25 de marzo o sea dentro de nueve meses es 25 de diciembre por eso es que hoy se celebra la anunciación el ángel que le anunció a maría que iba a concebir a jesús o sea hoy es digámoslo así el embarazo de maría santísima por obra y gracia del espíritu santo el ángel gabriel fue enviado por dios a una ciudad de galilea llamada nazaret a una virgen que estaba comprometida con un hombre llamado jose de la familia de david el nombre de la virgen era maría esto nos lo dice el evangelio y el ángel entró en la casa y saludó a maría diciendo alegra ave maría llena de gracia el señor está contigo al oír estas palabras ella quedó desconcertada y quedó se preguntaba qué qué significa que el saludo el ángel le dijo no temas maría porque dios te ha favorecido concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre jesús él será grande y será llamado hijo del altísimo el señor dios le dará el trono de david su padre reinará sobre la casa de jacob por siempre y su reino no tendrá fin y maría dijo al ángel pero cómo puede ser esto si yo no conozco varón no tengo relaciones sexuales con ningún hombre yo permanezco virgen y el ángel le respondió el espíritu santo descenderá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por eso el niño que va a nacer de ti será santo y será llamado hijo de dios y le da una prueba también le dice allí tienes a tu parienta isabel que concibió un hijo a pesar de su vejez y ahora está embarazada la que consideraban estéril porque para dios nada es imposible maría entonces dijo yo soy la servidora del señor que se cumpla en mí según lo que has dicho esa es la festividad que estamos celebrando en este 25 de marzo día de la anunciación de la concepción del señor en maría santísima pero aquí vemos en en el anuncio del ángel cuando la visita que maría no dice inmediatamente sí o sea ella cuestiona al ángel antes de dar ese sí hay que decir que maría santísima como toda mujer judía también esperaba al mesías también esperaba la salvación de dios a través del redentor a través del ungido del señor o sea de alguna manera maría también sabía que ella podía ser escogida por dios para tan alta misión por eso maría se dispone y ciertamente dice pero cómo es esto yo no entiendo porque yo no tengo relaciones yo soy virgen pero el ángel le explica que la obra es de dios del espíritu santo que ella va a quedar embarazada por obra y gracia del espíritu santo no por relaciones humanas y le explica que ella ha sido escogida por dios como les decía hay una aceptación de maría pero también ella conocía bien el antiguo testamento ella era una judía religiosa que esperaba la liberación de israel israel que había vivido tanta opresión por los imperios por el imperio egipto por el ejemplo el imperio babilónico por el imperio persa por el imperio romano y ellos sabían que dios iba a intervenir en la historia y que el mesías el libertador el salvador iba a venir de una virgen entonces todas las muchachas de alguna manera deseaban anhelaban ser la escogida del señor entonces cuando se le aparece el ángel también maría acepta ese compromiso acepta esa misión obviamente porque fue escogida por dios también y preservada de todo pecado porque el santo de dios dios sin dejar de ser dios entra en la historia humana a través de maría santísima se hace hombre para que el hombre se pueda pueda digámoslo así participar de la vida de dios dios participa de la vida del hombre para que el hombre participe de su vida trascendente dios entra en la historia para que nosotros podamos salir de la historia y vivir en la eternidad es el gran misterio que hoy celebramos la gran solemnidad de la anunciación de la concepción de nuestro señor en el vientre purísimo de maría santísima que dios nos ayude también a recibir a cristo en nuestros corazones y a vivir enteramente para él hasta que lleguemos a su reino amén y el ser que le da tan pesada se va a llevar a con él